El Colegio San Francisco al celebrar 56 años de vida institucional viene realizando varios eventos deportivos entre los que se destaca un cuadrangular de básquetbol. La idea de hacer este campeonato fue netamente mía, fue una idea que se me vino a la cabeza al ver que no participamos en intercolegiales, entonces me dio la idea de por qué no unir más a la familia franciscana a través del deporte que más nos distinga a nosotros que es el baloncesto. La primera fecha se disputó la noche del sábado 17 de mayo. Hoy ha sido la inauguración, es un cuadrangular todos contra todos. Nosotros jugamos hoy un partido, la próxima semana, el viernes 23, jugamos a las 5 de la tarde, ganadores con ganadores y luego el día sábado después del juramento de la bandera tenemos las finales que va a ser en el colegio San Francisco. Los equipos fueron conformados con deportistas de la familia franciscana. Tenemos las elecciones conformadas por los exalumnos, alumnos de terceros de bachillerato, pares de familia y personal docente de la institución. Los protagonistas felicitaron esta iniciativa. Yo entrenaba en la federación y con el colegio dejé de participar, entonces estos partidos son muy buenos para así poder seguir jugando y mantener nuestro ritmo de juego. Creo que es la mejor experiencia que uno tiene, volver a los años a jugar en nombre del colegio San Francisco de los Panchos. Nosotros como exalumnos creo que siempre hemos estado viviéndole ese por siempre pancho. Y esta organización del colegio de los estudiantes creo que merece la pena aplaudirle porque hace un encuentro de esa importante teología que son padres de familia, estudiantes, profesores y ahora les incluyen a los exalumnos. Este partido está muy duro ya que los exalumnos eligieron muy bien su equipo, están jugadores de experiencia, pero nosotros tenemos la juventud y las ganas para sobrellevar el partido. Entre viernes y sábado desde fin de semana se jugarán los últimos partidos. Nos acompañen a las finales de este cuadrangular, repito esta es la iniciativa del presidente del gobierno estudiantil y que nosotros siempre lo esperaremos con los brazos abiertos en el colegio. También se dejó un mensaje. Pancho una vez, pancho toda la vida. Con imágenes de Cristian Miño, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.